¡Suscríbete al canal! En este caso tenemos un producto nuevo que acaban de sacar, como veis ahí, pone New o Nuevo, que ni siquiera, a ver, no lo veis bien, pero ni siquiera viene en español. O sea, lo han sacado hace muy poquito. Es un chocolate de la marca Cadbury y trae 8 T-Dix, ¿vale? 8 T-Dix de chocolate y 8 de leche. Así que lo vamos a abrir y vamos a ver cómo es. Bueno, pues aquí tenemos la presentación. Esto es lo que viene dentro del contenido del paquete que os he enseñado antes. El preparado de leche y el preparado de chocolate de Cadbury. Así que seguro que estáis pensando mucho, dice, este tiene que tener acciones en Tassimo o le pagan los de Box o algo. Pues no, no me gano ni un duro, no me dan nada, ni siquiera muestras gratuitas de momento. Espero que algún día valoren mi dedicación y por lo menos algunas muestras gratuitas o, no sé, algún detalle. Así que vamos a ello. Bueno, aquí tenemos el de leche, que es tamaño normal. Como veis, indica para qué es, ¿vale? Cada uno. Aunque yo creo que esto seguramente lo podríais mezclar con otros. Pero bueno, ya que pone para Cadbury, pues es lo que vamos a hacer. Y el chocolate. Bebida caliente de chocolate. Cadbury. A ver, que os lo he puesto un poco bajo, que no lo veáis. Bueno, pues vamos a la elaboración de esta estupenda bebida. Bueno, agitamos un poco el disco de chocolate. Un poquito, para que se remueva un poquito solamente. Levantamos la tapa. Y lo ponemos. Cerramos. Y comenzamos la elaboración. Tiene un color muy oscuro. Bueno. Sale con fuerza, ¿eh? Ha salpicado hasta la mesa. Bueno, vamos a darle un poquito más. Para exprimir bien el disco de chocolate. Que no quede nada. Retiramos el disco de chocolate. Que ha quedado, como veis, totalmente vacío. Agitamos el de leche. Y lo ponemos. Ahí, bien caletito. La cafetera ha hecho humo, que parece que se ha quemado. Pero no. Es de la leche calentita que acaba de salir. Bueno, pues ahí tenemos el chocolate Cadbury preparado. Para que veáis así, esta diferencia de color. Es de la leche que acaba de echar. Pero con este dedito de espuma que tiene. Vamos a acercarlo un poco más para que lo veáis mejor. Pero bueno, ahora como tenemos que poner un poquito de azúcar. Y echarlo, lo vais a ver claramente. Fijaros que espumita. ¿Eh? Lo voy a acercar más a la cámara para que lo veáis. Fijaros que color más estupendo y más maravilloso tiene. No me digáis que no os entran ganas de tomaros un chocolate de estos ahora mismo. Bueno, me lo voy a tomar yo a vuestra salud. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Hasta siempre amigos. Chao. Chao.